Hola Winners, hoy vamos a hablar de un jugador que está de moda, Luis Díaz, está en boca de todo el mundo. Este crack cada vez se hace más crack y cómo no, si después de esa lesión de rodilla que sufrió, volvió mucho más fuerte a las canchas. Titulares como el golazo de Luis Díaz, el guajiro no tiene golfeo, Luis Díaz recibió halagos y muchos más así de este tipo lo tienen hoy en la mira del fútbol y nada más y nada menos que como la joya más valiosa de Liverpool. ¿Por qué? Acá sí los contamos. Hoy en día Luis Díaz es el jugador más valioso en el conjunto inglés, escoltado por Mohamed Salah. El colombiano está cotizado en 75 millones de euros, según dio a conocer el portal especializado Transfermart. El guajiro llevó a Liverpool para la temporada 2021-2022 por una cifra de 47 millones de euros, llevó como promesa y rápidamente empezó a brillar. Su adaptación a Liverpool fue muy rápida y hoy en día es la joya más valiosa de los reds. ¿Quedará Luis Díaz en la historia de Liverpool? Lo cierto es que el colombiano brilla con luz propia. Ustedes dejen ahí sus comentarios, no olviden compartir también este contenido, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar pendiente de Winesports.co para seguir de cerca todo lo que pasa alrededor del deporte.